hola hola qué tal mis estimados amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy mis estimados amigos les voy a hablar de una variedad de pitahaya conocida como orangshaynish es una variedad de origen chino como su mismo nombre lo dice y orangshaynish naranja es una variedad de origen chino de cáscara naranja mis amigos de cáscara naranja pero el color naranja se empieza a observar con gran con gran intensidad cuando la fruta está bien madura cuando empieza a madurar no no se observa muy bien marcado ese color pero les voy a hablar sobre el esqueje primero miren este es el esqueje este es el esqueje de pitahaya orangshaynish es un esqueje que es grueso si es grueso sus espinas miren ve sus espinas son ligeramente agresivas no son muy grandes tiene 4 a 5 espinas 4 a 5 espinas cada nudo acá miren miren esta rama ha dado 3 frutas 3 frutas 3 frutas 3 frutas esta de acá ya es por va por tu segunda campaña de producción esta variedad acá en el huerto va por tu segunda campaña miren en este caso he dejado salir una rama principal hacia arriba y de ahí ha realizado el corte acá y cuando realizan el corte mis amigos es cuando empiezan a salir las ramas laterales empieza a formarse eso se llama pova de formación empezamos a formar la planta miren ve y acá están los laterales si es que acá hubiese salido un brote también lo podríamos haber dirigido hacia acá pero no se ha dado el caso entonces así hemos formado la planta miren ve ahí hemos realizado cosechas esta es la segunda oleada de flores miren ve acá no he realizado despunte no ha habido despunte pero por acá voy a realizar miren ve esta flor estas de acá ya están muy muy maduras y se realiza el despunte a veces a veces puede salir con todo el tubo polínico miren pero bueno ahí está bien está bien muy bien realizado el despunte pero ya miren ve ya se está pudriendo ya lo ideal es hacerlo cuando bueno acá también se está pudriendo ya se está pudriendo pero es una posición normal ya de que se seca no hay presencia de hongos ahí no se observa así miren ve lo ideal es hacerlo así en este estado cuando ya empieza a amarillar miren y está durito entonces ahí hacen un ligero movimiento arriba con los costados abajo y sale miren ahí está hemos ya traído la flor y esto lo tienen que realizar por la mañana mis amigos para que luego que salga el sol al toque seca estas heridas y ya no va a permitir el ingreso de hongos acá les quería mostrar acá hay una fruta que ya ha empezado a madurar miren ve esta es la orange esta es una fruta miren ve ya está madura ya se observa su color miren ve ligeramente naranja miren por la parte de abajo está más naranjita ya un color naranja ahí está miren ve esto se nota más intenso cuando está bien bien maduro es una variedad de pulpa roja en cuanto a sabor si es de un sabor agradable no no es fea no es una variedad fea pero para mí la mejor variedad en cuanto a sabor es la American Beauty es una variedad alargada miren alargada es una variedad alargada acá también están para recoger ya está pintando miren por acá la parte de abajo miren ahí está el color naranja de la Orange Chinese en cuanto a plagas esta variedad lo que le ha dado enfermedades el pulgón el pulgón miren ve y ve fumigado ya miren no sé si ahí se observa ahí están los huevecillos miren ahí están los huevecillos miren del pulgón le da bastante pulgón y tengo que estar fumigando miren acá también este miren ahí están los huevecillos miren algunos le llaman áfidos a esto los áfidos dicen ahí están miren miren esto de lo que adolece esta variedad de pitahaya no le ha dado ojo de pez no le ha dado podresión lo único que le le coge con mayor frecuencia cuando ya empieza la época de producción es el pulgón mis amigos el pulgón chinche eso es lo que le da bueno mis amigos hasta un próximo video por favor por favor denle like no duden en comentar si tienen alguna sugerencia algún aporte alguna duda de repente ya sabe algo más bye bye mis amigos cuídense no 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 no